Señores, en brechas ahorros tumbas, esta noche, la revolución del... ...Prestad Musical. Y esto lo dicen así. A pesar de lo que quieres que te salga, cuando tú quieres que no te engañas. A pesar de lo que quieres que te amas, y no te engañas. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! De la corazon... ¡A mi corazón de los brazos distintos! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Y lo de atrás a que vienen los roces! ¡Vamos! Solo me son. Y aunque fueras con los aires, sabrás no se creen. Que eso se queda Y yo sé Que tú eres los dos Que tú solo no sé qué Que no se repita Yo te lo pienso Y yo sé que el razón No se lo avanzará Pues tu orgullo puede amar En el mar En el mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!